Bienvenidos una vez más a este noticiero profético, un noticiero en el que tenemos la importancia, el deseo de que todos ustedes estén informados, no solamente de lo que está pasando alrededor en el mundo, porque para eso tenemos bastantes noticieros del mundo seculares, sino que qué relación tiene lo que está pasando en el mundo con muchos de los eventos a la luz de las Sagradas Escrituras o la luz de la Biblia. Y vamos a ver en este noticiero la importancia del golpe de estado en Níger. O sea, Níger es una nación en África que acaba de sufrir un golpe de estado violento de una forma imperceptible y no cabe duda que el continente africano ha sufrido varios golpes de estado a los cuales se les ha dado a través del tiempo muy poca atención. Por ejemplo, solamente en los últimos 60 años ha habido más de 100 intentos de golpes de estado, por lo que ya se dice que es la vida normal de África. Sin embargo, el reciente golpe de estado de Níger ha sido diferente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender son las implicaciones políticas y económicas militares que también se derivarán de ello. Níger ha sido dominado por Francia durante muchos años y con este golpe de estado, Níger se ha apropiado del 63% de las minas de uranio que controlaba Francia, además de haber expulsado del país a todos los diplomáticos franceses. Níger era considerada también la cuarta exportadora de uranio del mundo y responsable del 30% de la provisión de uranio del poder de las plantas nucleares de la Unión Europea. Además de todo esto, Níger acaba de anunciar, o sea, en agosto de este año 2023, el bloqueo total de uranio a la Unión Europea. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Níger? Bueno, a principios del mes de agosto de 2023, año en que nos encontramos, un grupo armado de militares, apoyados por el grupo paramilitar y de mercenarios Wagner, que están realmente al servicio del presidente Putin de Rusia, detuvieron al presidente de Níger, Mohamed Basun, en un violento golpe de Estado, junto con su esposa e hijo. Hasta este momento, están siendo detenidos como rehenes en la residencia del mismo presidente y los militares cerraron completamente el espacio aéreo. El general, Abduro Hamane, Giani, dirigente de la Guardia Presidencial, se ha declarado el jefe de un gobierno transicional. También ha declarado que él y sus seguidores acusarán al presidente Basun de alta traición. Los Estados Unidos y varias naciones africanas occidentales, como Nígeria, han tratado de intervenir. La Comunidad Económica de las Naciones Africanas de Occidente ha congelado los fondos en los bancos centrales y prohibiciones de viaje. La pregunta que tenemos que hacer, considera la más importante, es ¿por qué este golpe de Estado ha sido diferente a todos los demás golpes de Estado que África ha tenido durante tantos años? Bueno, Basun fue elegido democráticamente en el año 2021, por lo que Níger se convirtió en la primera nación de transferencia de poder pacífica. En segundo lugar, los Estados Unidos y Francia tienen una presencia muy significativa en Níger, porque los Estados Unidos operan una base aérea ahí, y Francia tiene 1.500 soldados estacionados ahí también. En tercer lugar, mientras que las naciones africanas vecinas de Níger han experimentado grande pobreza y muy poco crecimiento económico, el presidente Basun improvisó grandemente la salud pública, la educación y la economía. En cuarto lugar, el resto de Sahel, que es la banda del norte central de África, al sur del Sahara, es conocido por grandes sequías, inestabilidad política, conflictos debidos al extremismo islámico, controlados por grupos yihadistas como Al Qaeda, ISIS y Bokroq Qadam, que es un grupo terrorista del África. Además, el grupo de mercenarios de Wagner está ligado a regímenes militares que han obtenido el control sobre Mali, Sudá y la República Central Africana porque han extendido la violencia hacia Níger. En los últimos años, China ha invertido dramáticamente en África, por lo que muchas naciones de este continente han aumentado su dependencia económica en las contribuciones de infraestructura, comercio, desarrollo natural, de sus recursos naturales en China. Además, Irán Yesbolá, que es el grupo terrorista de Irán, ha tratado recientemente de aumentar su presencia en Sahel, a través de Algeria y Chad, que rodean a Níger. Así pues, tenemos en Níger una nación inestable, con un liderazgo temporal en una parte del mundo con una explosión extrema de influencia musulmana, tanto de los Estados Unidos, Francia, Rusia y China, porque ahí tienen intereses geopolíticos, diplomáticos, militares y económicos en esta nación. Cada uno de estos poderes arriesgan perder algo por la inestabilidad de Níger, por lo que luchan por obtener una solución. Pero, preguntamos otra vez, ¿estarán estas resoluciones en competencia unas con otras? El expresidente de Nígeria, Basum, escribió, Si este golpe de Estado tiene éxito, tendrá consecuencias devastadoras para nuestra nación, para la misma región y para el mundo entero. La inestabilidad siempre provee una puerta para obtener más poder y esta insurrección en mi país, continúa diciendo el presidente Basum, tendrá grandes ramificaciones. Además, entre todas las naciones poderosas, la intervención extranjera es posible, pero siempre resultará en un gran derramamiento de sangre. No se crean que solo fue un pequeño golpe de Estado de Níger, porque varias naciones están alineadas ya para obtener más poder mundial. Así que esta invasión, este golpe de Estado de Níger, realmente a la luz de la Biblia, es importantísimo, ya que la Biblia profetiza en Ezequiel 38, que Rusia alineará a la mayor parte de las naciones africanas para venirse en contra de Israel en los próximos años. No cabe duda, el terreno está siendo preparado, pavimentado para la próxima guerra mundial. Les esperamos el próximo noticiero. ¡Gracias!